Ha sido funcionario de Dicami en Santa Cruz, contratado por la Dirección Nacional de Dicami como consultor. Él ha desarrollado un trabajo de consultoría de 89 días. Sin embargo, se ha presentado, ha surgido y ha cumplido una serie de actuaciones en todo un largo periodo de tiempo como si continuaran desempeñando las tareas del funcionario de Dicami Regional de Santa Cruz. Estas actuaciones han permitido consolidar una serie de acciones ilícitas de beneficio para el popular y para un grupo que ha sido desarticulado, acusado de hechos de corrupción. Las comunidades municipales de trámite de realidad llegaron a acuerdo, pero se produce una idea entre los dos grupos. La señora porteadora, de 37 años de edad, con tres hijos, pierde la vida por lo de sufrir terribles agresiones que le provocan una serie de rasturas, pero también de ventas internas. Era localizar bienes provenientes de la instalación del narcotráfico y lo que básicamente él hacía era localizar los bienes, hacer un inventario, ponía a disposición de estos bienes, ya sea en calidad de venta, disponía en calidad de alquiler o simplemente nombraba dipositarios, si se tocaba de muebles, acá en Santa Cruz. Básicamente, como surge la investigación para dar con la red de construcciones en Santa Cruz, ha sido a través de un caso paradigmático que le hemos denominado Caso Caliente de San Ignacio. En este caso, la participación del género ha sido fundamental en complicidad de un abogado ya preso en Palma Sola, Luis Fernando Mazzone, que no era funcionador de Incavi, y el señor José Luis Fernando Sáenz, el director de la regional de Incavi, el caso se descubre a raíz de un llamado que hace el alcalde de San Ignacio, cuando él ha pretendido solicitar un vehículo para ese municipio. Básicamente, en aquel entonces ya no estaba en calidad del director Sáenz, y lo que hace el nuevo director de la distrital de Santa Cruz es revisar las listas e indicarle al alcalde de San Ignacio que no podría dotarse nuevamente de vehículos cada vez que goza de un comodato de tres camiones. El alcalde preocupado hace constar que estos tres camiones ya habían sido devueltos a lo que es Incavi y Santa Cruz, y presenta un acta fraguada firmada por los anteriores responsables de la distrital de Santa Cruz. Conocido esto, rápidamente se constituye y se hace una entrevista al alcalde, y el alcalde lo que hace es nuestro, los actas de uniformidad, y procede dentro del relato a indicar el modus operandi de esta provincia. Lo que él indica es que, en su momento, a una llamada del abogado Luis Ernesto Mazzone, que no era funcionado de Incavi, pero a una llamada del director del distrital Sáenz de Santa Cruz, lo llama aprovechándose de una situación de amistad, porque yo lo conocía desde hace mucho tiempo, a través de irse el abogado, que había sido nombrado recientemente como coordinador de la chiquitanía de Incavi, y lo que él estaba haciendo era ir a todos los municipios para llevar los vehículos a objeto de llevarlos a un depósito y poder coordinar con la administración. Le dice que ha identificado que en su municipio, que había identificado en su municipio tres camiones, y que lo que él tenía que hacer es recuperar los camiones y llevarlos a un depósito. Pues bien, esta conversación la tienen por teléfono, le indica a que lo iban a visitar, lo visitan días después conjuntamente del director Sáenz, Luis Mazzone, aquí en Henry Figueroa, y bueno, le indica lo mismo, se presenta como funcionarios de Ircabi, con chalecos, con credenciales, y el alcalde confiado en esto, pues indica que van a devolver los testamentos. Cuando ellos indican que están haciendo el recorrido, todas las alcaldías de la chiquitanía, y se retiran, indican que iban a venir al día siguiente, un funcionario de Ircabi, a proceder simplemente con el recopo, para que se proceda con la devolución formal, y que se lo iba a identificar y va a venir con las credenciales y las características del funcionario de Ircabi. El día siguiente se presenta el señor José Manuel Corazzo. Y bueno, Henry Figueroa, además, se identifica como funcionarios de Ircabi, con credenciales. El alcalde toma la previsión de llamar a la distrital de Santa Cruz, indicando estatales funcionales, queriendo recoger los camiones. En la distrital de Santa Cruz, como había la complicidad con el director, su director, dan el visto bueno para que ellos sean los que lo tocan. Es más, el alcalde hace elaborar un acta de entrega, en el cual el acta la firma José Manuel Corazzo. Intentan en ese momento llevar muchos camiones, pero no podían movernos porque tenían que hacer las reparaciones. Y a lo cual indica Henry Figueroa que lo iba a llevar simplemente José Manuel Corazzo, a lo cual ya habían firmado el alcalde. El alcalde confiado y entrega el otro asilo solamente, trasladado a los camiones, a un taller particular, o propósito particular, dentro de José Manuel Corazzo. Posteriormente, lo que hace el alcalde es que está la denuncia, y Ircabi la distinta a Santa Cruz a personas, y bueno, directamente siguen lo que es la Corte Especial de la Unidad de Anticorrupción, y bueno, toma conocimiento de los hospitales. Se hace la relación, se hace la investigación, y la inspiración concluye en la de la producción. Normalmente, los que operaban en Santa Cruz estaba a la cabeza de Luis Fernando Sáenz, que era el director en aquel entonces, y que tenía directa coordinación con Gabriel Moreno de la Quintana, que era el responsable de operaciones nacionales. Gabriel Moreno de la Quintana era el encargado de verificar que todos los bienes incautados por el narcotráfico sean registrados al sistema. Tenía la obligación de supervisar el comportamiento de todos los directores departamentales, que era guiada, el preacuerdo previo de cometer una serie de irregularidades en la distinta de Santa Cruz. Claramente se identifica esta red en este caso, y está relacionado en otros casos que se están siguiendo ante el Ministerio de Quintana. Los que aparecen, visiblemente, son aquel director de la Regional Santa Cruz, de apellido Sáenz, y Gabriel de la Quintana, que era el supervisor nacional. Los que nunca han sido funcionarios han sido Luis Ernesto Mazone, un abogado particular, muy amigo de Luis Fernando Sáenz, y Henry Figueroa, que es muy allegado a estas tres personas. Henry Figueroa, si en un momento ha sido funcionario eventual de la distinta de Santa Cruz, a recomendación de la Dirección Nacional. Y cometían varios ilícitos y, en estos días, no registraban con terceras personas o cuantas personas que los usaban con cuadro francos. En el caso de los tres camiones de San Ignacio y el indicado José Manuel Corazón, que está detenido por el tipo. Lo importante en este caso es que a raíz de esto ya se han recuperado los tres camiones, como bien se ha indicado anteriormente por el señor Ministro de Gobierno, uno desmantelado y dos que se han recuperado de manos de terceras personas a las cuales ellos indican que se les han vendido los camiones. ¿Cómo se recupera? Si es un seguimiento a través de las placas, y con el MESICSA y el cañón de combustibles es el seguimiento de estos camiones. En el caso del camión con placa 186 E y GAU, se recuperan de manos de Víctor Morales. Del camión con la placa 704 BCL, esta placa ha sido utilizada en un automóvil con un blanco de San Ignacio, con turísticos que se identifican dentro de este caso. En el caso de un camión sin placa, el muro improvisado ha aparecido completamente desmantelado. Se hace seguimiento a través de ANH y el sistema precisa, cuando se identifican que estos vehículos se encontraban cargando combustibles regularmente dentro de los vehículos de San Ignacio. Además de estos casos, como bien se ha indicado, Temi Figueroa usaba básicamente el ICABI y lo tenía a disposición para hacer los bienes, nunca los registraba, los vendía o los alquilaba. En algún caso se les indicó de que los vendían en custodia provisional. Uno de los inmuebles que se ha indicado dentro de este caso es el de un inmueble, una casa dentro de un domingo que dibujo en una zona residencial en Santa Cruz, en la cual la da en calidad de, como dato, y perdón, como depositaria a su misma esposa. Y nunca lo registra, y nunca registra tampoco el depósito. Nos enteramos del contrato de comodato a través de la administradora del Congolín. Este caso también ya se ha puesto denuncia al Congreso Público, y creo que también que se ha convocado también a la esposa de su ciudadano, a que en su caso, me imagino que la seguridad de la investigación se realizó en esa forma. Asimismo, un vehículo Vitara, que se ha encontrado y se han recuperado de manos también de la esposa, de su familiares, han sido recuperados a través de su ciudadano. Lo importante de esto es que ya hemos casi completado la araña y el estamón, que nos faltaba el ejército de Eroa, que ya le he hecho mucho oscuro, y lo más importante es que ya hemos completado la araña y el estamón, que nos faltaba el ejército de Eroa, que ya le he hecho mucho oscuro, y el ejército de Eroa, que ya le he hecho mucho, y el ejército de Eroa, que ya le he hecho mucho, y el ejército de Eroa, que ya le he hecho mucho.